Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, y hoy os voy a contar cosas, que nunca he contado públicamente. El 9 de octubre del 2017, me condenaron a morir ahogado, en unos 3 años. Es decir, hace 6 años, me sentenciaron, a una muerte agónica, sin yo, cometer ningún delito. Adelante vídeo. Antes de nada, te suplico por favor, que te suscribas a mi canal, ya que el 80% que veis mis vídeos, no estáis suscritos. Suscribirse es completamente gratis, y simplemente, es dar, un solo clic. Es muy importante que te suscribas, le des un me gusta al vídeo, y sobre todo, deja un comentario del vídeo. Si haces esto, estarás ayudando a destinar dinero, a la investigación de la, ELA, ya que, el dinero, que genero en mi canal, lo destino, públicamente al equipo de investigación, de la, ELA, del hospital Vallebrón. Como estoy viendo, que últimamente en mi canal os estáis suscribiendo muchas nuevas, y maravillosas personas, voy a explicar un poco, que es la, ELA, y la situación infrahumana, que vivimos los enfermos de, ELA, en España. La ELA, es una enfermedad, degenerativa, neuromuscular, que va paralizando progresivamente todos los músculos del cuerpo, hasta los músculos que permiten, hablar, comer, beber, y respirar. La ELA, te mata asfixiándote, en una media de tres años. En España, cada ocho horas, se diagnostica un nuevo caso de, ELA. Y cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede tocarle la macabra batería de la, ELA, independientemente de su edad, sexo, estilo de vida, y estatus social. A día de hoy, no existe ningún tratamiento, ni cura, y se desconoce la causa, y el origen de la enfermedad. Pero, sí, que existen, cuidados expertos, para poder alargar la esperanza de vida, de los enfermos de, ELA. Es decir, con esos cuidados expertos, en vez de morir, en dos años, podríamos vivir, cinco o más años, y con una mejor calidad de vida, que, sin, tener esos cuidados expertos, que necesitamos, para seguir respirando. En muchos países del mundo, el estado cubre, esos cuidados expertos, para, quien los quiera, pueda elegir, alargar su esperanza de vida. Pero, en la España, del 2023, no existen ayudas públicas, para que el estado pueda ofrecer los cuidados vitales, para alargar la vida, de los enfermos de, ELA. No solo, no existen esas ayudas públicas, por el derecho a la vida, sino, que en cuatro años, el actual gobierno de España, ha vetado, bloqueado, e, eliminado ayudas públicas, para poder elegir vivir. Quiero remarcar, para los que estéis viendo este vídeo, y seáis fanáticos, y defendéis, a ultranza, al actual gobierno de España, he de deciros, que gracias a la sociedad civil, pudimos recaudar el objetivo de firmas, para poder llevar, la ley, ELA, al Congreso de los Diputados. Lo digo, porque estoy un poco hartito, de los que me decís, que los anteriores gobiernos, tampoco han ayudado a los enfermos de, ELA, con una ley, que nos permitiría, poder elegir, la vida, y no la muerte, y es cierto, pero para aplicar una ley, y ponerla en vigor, tiene que existir, y en los gobiernos no existía esa ley. Por lo tanto, es totalmente absurdo, comparar los anteriores gobiernos, con el actual gobierno, que en el de ahora, sí que tienen todas las herramientas para poder poner en vigor, la ley, ELA, ya que se consiguió llevar al Congreso de los Diputados, por el enorme trabajo de activismo, que llevamos a cabo muchos enfermos de, ELA. Dicho esto, el único culpable, de que en España del 2023, no existan los cuidados expertos para poder elegir vivir, es el actual gobierno de España, ya que, el 8 de marzo del 2022, se aprobó por unanimidad, la proposición de la ley, ELA, en el Congreso de los Diputados. Pero quien iba a pensar, que el gobierno de España, que también votó a favor, de dar ayudas públicas para vivir, luego bloquearían, 49 veces la tramitación para poner en vigor la ley, ELA, hasta eliminarla hasta el día de hoy. Hay que dejar claro, que la ley, ELA, supondría una partida presupuestaria, del, 0,0002%, del presupuesto general del Estado, y no estamos hablando de poner más papeleras en la vía pública, estamos hablando de una ley, que salvaría miles de vidas humanas. Dicho todo esto, voy a contaros, todo el proceso, de mi sentencia de muerte, hace 6 años. Todo empezó, en septiembre del 2014, en la mejor época de mi vida. Tenía 30 años, vivía a 10 metros del mar, con barbacoa, con mi pareja, y una perrita labrador, y mi empresa de artes gráficas, y publicidad, iba muy bien. Pero a partir del septiembre, de ese año, mi vida cambió completamente, el día que, jugando a pádel, noté una sensación de rigidez en la pierna, que no me permitía poder hacer bien la zancada para correr. Dejé, de jugar a pádel, y a tenis, porque me pensaba que lo que tenía, era una sobrecarga muscular, y decidí, solo hacer pesas en el gimnasio, pero mi sorpresa fue, que un día haciendo pesas, me quedé sin fuerzas, para poder poner el brazo izquierdo duro, y ahí ya dejé el deporte, y durante 3 años, me dieron 8 diagnósticos erróneos, y mi cuerpo cada vez, se deterioraba más. En esos 3 años, no tan solo veía, como mi cuerpo se degeneraba, sino que a causa de mi problema de salud, perdí mi empresa, mi pareja, mi casa a 10 metros del mar, y, a mi perrito labrador. Lo que voy a decir a continuación, nunca lo he contado, es que en esos 3 años, aunque mi cabeza, estaba convencida, que yo tenía, era, aunque médicos, me decían que no. En el fondo, tenía la esperanza, de que no fuera, era. Yo soy una persona, que jamás pierdo la esperanza, pero también soy una persona muy realista, y en ese aspecto, envidio, a las personas ignorantes, ya que mi realismo ante mi terrible situación, no me permitía, automanipularme, para huir, de lo que yo creía. Llegó el día, 9 de octubre del 2017, cuando el genio del Dr. Gámez, me dio el diagnóstico definitivo de, ELA, sentenciándome a una muerte agónica, por asfixia, inminente, pero os juro por lo que más queráis, que cuando me dijo, tienes, ELA, sentió un enorme alivio, y mi cabeza, en el primer segundo de decírmelo, ya pensó, que mi nueva misión en esta vida, sería dar visibilidad a la, ELA, e intentar recaudar el máximo de dinero, para poder encontrar la cura, de la, ELA. Me parece extremadamente curioso, que los 3 años de incertidumbre, de mi problema grave de salud, fuera un terror, y una angustia impresionante, y cuando me condenaron a una perturbadora, y prematura muerte, sentí un profundo alivio, y con increíbles ganas de hacer activismo para dar a conocer a la, ELA. Y 6 años después, de mi pena de muerte, sigo vivo, y sigo siendo activista. Pero estoy haciendo este vídeo 6 años después, gracias a que unos familiares míos, me ayudan a pagar, unos 10.000 euros, al mes, para mis cuidados expertos vitales, ya que como he dicho antes, en España no existen ayudas públicas, para poder elegir libremente, si queremos agarrar nuestra esperanza de vida. La única ayuda pública, que tenemos los enfermos de, ELA, en España, es la eutanasia, es decir, tenemos ayudas públicas para exclusivamente morir, y no tenemos ayudas públicas, para vivir. ¿Yo ves justo? Deja tu comentario por favor, y comparte este vídeo a todo el mundo. Si fuese por las ayudas públicas, del actual gobierno de España, yo ahora estaría muerto por obligación, pero mientras siga respirando, voy a seguir luchando por los miles de enfermos de, ELA, que son asesinados en manos del Estado. Besos y abrazos con mis pestañas, os amo una barbaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!